Ahí está, entonces Carlos, pues no se me desconecte, le parece, porque es que voy a saludar a un invitado y yo sigo conversando con usted para que podamos ir entendiendo eso que pasa en Villavicencio, esto que está pasando en nuestro país. Les contaba entonces, la inflación en Colombia sigue a la baja en noviembre, fue del 10,15%, el transporte fue el rubro que más impulso le dio a la variación anual del índice de precios al consumidor en Colombia. Esto por cuenta de las alzas de los precios de la gasolina corriente y los analistas estimaban que para este mes el IPC estuviera cercano al 10,20%, lo que deja el resultado entregado por debajo de las expectativas de los economistas. Saludamos a esta hora al señor Henry Amorocho Moreno, profesor titular de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario. Profesor Henry, bienvenido. Muy buenos días, Pablo, con todo gusto, aquí estamos en total disposición para atender la entrevista. Vamos a tratar de aterrizar estos temas que son tan densos, tan ladrilludos un poco para algunas personas, al ciudadano de a pie. ¿Qué significa que la inflación baje y por qué ha bajado? ¿Por qué ha tenido ese buen comportamiento en los últimos meses? Disculpe, un segundito, me repite la pregunta, Pablo, qué pena. Claro que sí, vamos a aterrizar este tema a los usuarios. ¿Qué significa que la inflación baje? ¿Por qué ha bajado? ¿Por qué está buena noticia para el país? Sí, Pablo, es una muy buena noticia para el país. Esto viene sucediendo hace ocho meses exactamente, desde el mes de abril, viene sucediendo de una manera paulatina, pero en orden. Y para este mes se esperaba que fuera menos el efecto, fue un poco más y se debe a varias situaciones. Una de las situaciones generando baja en la inflación es básicamente que la demanda se ha disminuido. Y se ha disminuido porque viene básicamente acentuándose su baja porque el Banco de la República ha tratado de controlar la inflación utilizando el aumento de las tasas de interés hasta cierto momento. Y paró de aumentarlas, pero como la economía, por la presión de las tasas de interés que no permiten generar tanto crédito, porque es muy alto y los costos de producción son muy altos. Entonces la gente no se mete en créditos y va bajando la producción y van bajando los emprendimientos, pero ligado a que van bajando los emprendimientos y va bajando la producción, va bajando el consumo. Entonces eso ha venido bajando la inflación en este tiempo, porque por el otro lado ha venido produciéndose una serie de situaciones que la han debido aumentar, pero ha sido tan fuerte la presión de las tasas de interés que ha bajado el consumo y se ha desacelerado la economía. Y se está bajando la inflación en mucho porque la economía se está desacelerando, Pablo. Bueno, tenemos entonces el caso de Villavicencio. Ahí estamos viendo a Carlos Pérez. Carlos, usted nos contaba entonces que la inflación allí es baja. Ya nuestro profesor de la Universidad del Rosario nos va a explicar eso que yo le preguntaba. Peajes costosos, gasolina costosa en Villavicencio, inflación a la baja. Carlos, ¿qué conclusión nos quería dar para nosotros quedarnos entonces con el docente? Pablo, sí, es bastante orientado a lo que nos estaban diciendo los expertos y también los comerciantes en Villavicencio. Y es que la inflación ha disminuido básicamente porque la economía se está desacelerando, porque las personas ya no están comprando lo mismo, porque las tasas de interés de los bancos están altas. Y por supuesto, pues la gente ya no se está endeudando igual que antes para poder comprar cosas, para adquirir productos o comprar algún tipo de cosas. Los alimentos básicos han presentado, por supuesto, una baja, como ya lo habíamos mencionado, en Villavicencio. Pero tiene que ver con eso. Los comerciantes en la ciudad están preocupados porque las personas no están comprando lo mismo. Uno de los sectores que más ha presentado una disminución tiene que ver con la construcción en Villavicencio. Muy bien, Carlos, un abrazo muy grande hasta Villavicencio, hasta los llanos orientales. Muchísimas gracias. Feliz día para todos. Feliz día. Me quedo con el docente para preguntarle lo siguiente. Situación en Villavicencio, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el comportamiento, a pesar de lo caro de los peajes, de la gasolina, la inflación baja? Sí, Pablo. Lo que veníamos diciendo. Para entender este fenómeno estructuralmente nos toca ir un poquito atrás. El año pasado la inflación venía alta porque se venía saliendo de un periodo de pandemia, se incrementó el gasto público, se aumentó la demanda y el Banco de la República aumentó las tasas de interés. Al aumentar las tasas de interés comienza a bajar la producción y comienza a bajar el crédito y comienza con la producción y la baja del crédito a disminuir de alguna manera correlativamente el empleo y a bajarse el consumo. Desde luego hay también un fenómeno que se viene produciendo y es el alza en los peajes, el alza en el precio de la gasolina y otras cosas, pero eso van ajustados naturalmente a un fenómeno que se llaman los precios regulados. Los precios regulados generan una situación que año tras año tiene que ir ligada precisamente a lo que se llama el índice de precio al consumidor. Entonces esto generalmente produce un efecto normal porque es ajustar la economía a su valor y desde luego se tiene que ir produciendo ese aumento, pero cuando las tasas de interés comienzan a producir el ajuste, desde luego comienza a sentirse la baja de la inflación. Ese tránsito sucede en Colombia en el mes de marzo y en el mes de abril comienza a bajar la inflación y comienza a bajar la inflación porque el ajuste de las tasas de interés ha atacado fuertemente el consumo en la construcción porque la gente no se atreve a hacer créditos porque los créditos están altos. En automóviles porque indiscutiblemente eso también va ligado mucho a la financiación en crédito y la gente no se está atreviendo a hacer demanda de automóviles porque las tasas de interés están altas. Y así sucesivamente ha sido mucho más fuerte el impacto de la baja, de la desaceleración de la economía, Pablo, que mire cómo ha crecido la economía este año. Venía creciendo en el 7.5% en diciembre de 2022 y se pasó a crecer en 3% en el mes de marzo de 2023 para luego bajar a un crecimiento del 0.3% en el mes de junio y cerrar en septiembre con un crédito de menos 0.3%. Entonces la economía se ha estado desacelerando fuertemente y ese ha sido básicamente el punto de mayor explicación de la baja de la inflación. Y desde luego la baja de la inflación se ha producido y los precios se han bajado enormemente debido a eso. Debido a eso y es necesario, Pablo, que el Banco de la República ya tome una decisión sobre tasa de interés. Vamos a leer algunos de los comentarios que tienen las personas aquí a través de TikTok, de YouTube. Por ejemplo, dice Juanchito Estrada, se llama hambre y contracción de mercado, refiriéndose al tema de inflación. Yo le quería preguntar lo siguiente, profesor. Viene la discusión del salario mínimo, es decir, viene la puja por los empresarios, también el gobierno nacional, para cómo va a quedar el salario mínimo. Algunos establecen que el salario mínimo podría estar subiendo más o menos entre eso, el 10%. ¿La inflación tiene algo que ver con la discusión del salario mínimo? La respuesta sí, pero explíquenos, por favor, profesor, cuál es esa relación entre inflación y discusión por el salario. Muy bien, la inflación tiene que ver mucho en la discusión del salario mínimo, Pablo, por lo siguiente. Porque la ley ha indicado dos factores para negociar el salario mínimo como un punto de partida, como un punto base, y son el IPC, que es lo que mide la inflación, el índice de precios al consumidor, y además del IPC, la productividad laboral. El IPC, como bien lo decía Pablo al iniciar la noticia, está en el 10.15%, ¿sí? Y la productividad, el dato que se dio, la integral es de menos 1%. Es decir, la productividad no está sumando. Todos los pronósticos de los analistas, incluyendo el mío, están en un promedio entre 9.8 y 10%. Este mes se desempeñó en un 10.15%, lo que hace indicar que sí va a estar en la frontera de un dígito entre 9.8 y 9.9%. Es decir, si la inflación está en este tope, es bueno en el sentido de que de pronto para los demás precios de la economía va a estar bien. Pero para la negociación del salario, indiscutiblemente lo que marca es un derrotero, Pablo, de que no va a pasar ese aumento del salario mínimo entre un 10 y un 10.5%. ¿Por qué? Porque va a cerrar en un 9.9% este año, y desde luego la productividad no está sumando, está restando. Entonces, va a empezar sobre una base del 10% con algunas otras añadiduras que se hagan con las negociaciones de la mesa de diálogo de concertación, y yo creo que va a haber un salario mínimo entre el 10 y el 11. Desde luego los trabajadores aspiran a más, pero indiscutiblemente no da más, Pablo, porque la inflación va a dar entre 9.9, la productividad no está sumando, está restando, y entre negociaciones y algunas 10 y el 10.5%. Muy bien, muchas gracias por esa explicación. Nos vamos entonces con el ministro de Hacienda, ya vamos entonces a retomar esta charla, hablando sobre la inflación, su reacción cuando se conoció la cifra, precisamente en las últimas horas en el país, él reacciona de esta manera. El DANI acaba de reportar el dato de inflación de Colombia al mes de noviembre. Es una muy buena noticia. Por octavo mes consecutivo, la tasa de inflación viene descendiendo. En el mes de octubre teníamos 10.48, en el mes de noviembre teníamos 10.15, es decir, una reducción de 33 centésimas. Eso significa que en diciembre vamos a alcanzar la inflación de un dígito, y ese es el mensaje más importante para que el Banco de la República tenga referencia en la próxima reunión del 19 de diciembre y contribuya a comenzar a bajar las tasas de intervención. Simultáneamente, la calificadora Fitch nos acaba de entregar el reporte en el cual se sostiene la calificación de Colombia en W+, perspectiva estable, que significa que nos mantiene la calificación dada la rigurosidad de la política macroeconómica nacional. Eso quiere decir que en el año 2025 debemos volver a recuperar el grado de inversión. Profesor, me quedan unos minutos aquí en Caracol ahora y me gusta mucho finalizar las entrevistas con información de servicio. Hemos visto entonces que la inflación va a la baja, pero ¿qué recomendación le podemos dar a nuestros usuarios? ¿Endeudarnos, no endeudarnos, tener tarjetas de crédito, no tener tarjetas de crédito? ¿Cómo comportarnos en una economía en la que muchos trabajadores nos va a llegar la prima, tal vez una bonificación y quisiéramos ser inteligentes financieramente? ¿Qué les podemos decir? Pablo, yo creo que en materia de inflación, como decía el ministro y como se lo vengo diciendo, esto es una buena noticia. El hecho de que la inflación baje y vaya a bajar a un dígito indica que vamos a tener más poder de compra. Yo creo que se pueden hacer los gastos necesarios y como vamos a tener una tasa de cambio baja, puede ser un momento interesante para ahorrar, para cuando se suba sea una buena inversión, invertir en dólares. Podría serlo. Sí, pero indiscutiblemente lo que sí va a ser cierto es que la inflación va a seguir bajando el año entrante y va a mejorar el poder de compra y vamos a tener por la vía del ahorro una posibilidad. Ojalá gasten porque pueden gastar un poco más porque tener una inflación baja aumenta el poder de compra. Pero indiscutiblemente sea autos y una buena noticia. Estamos absolutamente seguros que por esta noticia de que la inflación está bajando y va a bajar definitivamente a un dígito, va a tomar el Banco de la República la determinación de bajar las tasas de interés. Es decir, para el primer trimestre del año entrante ya es aconsejable poder endeudarse porque va a estar la tasa de interés más baja y desde luego eso es beneficioso para los colombianos. Pero con cautela. Con cautela. Yo creo que ese es el mensaje más importante que usted nos deja esta mañana. Hay comentarios, por supuesto, cuando se habla de dinero las personas inmediatamente reaccionan y a todos los saludo con mucho cariño. Julián dice, no van a poner el salario en dos millones de pesos, no hay que amortiguar, dice Julián. Antes decía el mismo Julián, voy a subir un poco aquí en los comentarios, que si bajaba la inflación, pues claramente no iba a subir de manera exagerada el salario mínimo, que era lógico. Lo comentaba Julián, que es uno de nuestros usuarios aquí en Caracol ahora. En fin, muchos comentarios, mucho interés de las personas en un tema que nos compete a todos, a todos los colombianos. El tema de la inflación. Al profesor de la Universidad del Rosario, le quiero agradecer mucho estos minutos. Es el profesor Henry Amorocho Moreno, titular de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, que ha pasado por Caracol ahora. Gracias por estos minutos. Pablo, muchas gracias y estaré siempre dispuesto a prestarles los servicios y a atender cualquier entrevista de ustedes en estos temas tan especiales para la población. En estos temas tan especiales. 11 de la mañana, 27 minutos. Vamos a hacer una pausa en Caracol ahora y ya regresamos con muchas más noticias que tenemos preparadas para ustedes. Así.